Corte Informativo Corte Informativo, Canal 4 Josafat Enriquez, director de Protección Civil, exhorta a la ciudadanía a cumplir con las medidas de prevención ante la propagación del COVID-19 El gobierno federal emite ya la fase 3 esto ya restringe mucho más las actividades en la vía pública para toda la población y pues lo que vamos a seguir va a ser reforzando todas estas acciones que hemos venido realizando con la finalidad, como te digo, de evitar un contagio mayor pues de los servicios de salud del municipio, que no los vayamos a colapsar necesitamos todos tener mucha conciencia, responsabilidad que realmente hagamos la sana distancia que hagamos el lavado de manos que nos quedemos en casa, es muy muy importante romper la cadena de transmisión comunitaria estamos en una pandemia, algo muy muy peligroso para toda la población no respeta edades, ni sexos, ni estatus económico o social es una enfermedad muy muy agresiva que por favor no realicen convivencias en sus casas que no realicen fiestas, que mejor las propongan que ahorita no es una necesidad convivir de esta manera o festejar algo que realmente por favor lo realicen tenemos muchos reportes en donde que el vecino está teniendo una fiesta que la comunidad está teniendo una fiesta llegamos a suspender y todavía se molestan o sea, no vamos nosotros con el afán de molestar a la población nosotros estamos preocupados porque no haya más contagios en el municipio para que esto pueda reactivarse lo más pronto posible pero por favor que lo realicen que no lo dejen a la desidia que no vean a la autoridad como algo retadora si solamente estamos actuando para prevenir para que la población nos ayude con la conciencia y la solidaridad de que realmente estamos haciendo acciones para prevenir contagios comunitarios si no, no lo hacemos no vamos a los lugares nada más por acudir porque nosotros también estamos en riesgo de contagio si la población entendiera no tendríamos tantísimos reportes que realmente le den un uso adecuado al 911 para emergencias que tomen todas las precauciones en sus casas entonces sí le queremos pedir a la población encarecidamente que tengan conciencia que no saquen a sus hijos a la vía pública por las tardes o por las noches que se queden en casa yo sé que es una situación complicada y difícil estar todo el día encerrado pero es lo único que nos va a poder ayudar a no tener una mayor contagio comunitario ya en el municipio que se laven las manos que al momento de que lleguen de una actividad esencial a su domicilio tengan un filtro en el acceso a su casa en donde se quiten toda su ropa se quiten sus zapatos y hagan esta sanitización o sea, todas estas acciones el lavado de manos la sana distancia todo es lo que nos va a poder ayudar a que no tengamos más contagios comunitarios y que realmente más pronto podamos nosotros volver a las actividades normales en el municipio Se llevó a cabo una reunión entre los representantes de nueve instituciones bancarias con el secretario de gobierno y ayuntamiento Gonzalo González acordaron respetar las medidas de sana distancia y vigilar el cumplimiento de higiene dentro y fuera de las sucursales como medida para prevenir el contagio de COVID-19 Las instituciones que atendieron esta convocatoria a través de sus titulares de sucursal fueron Banamex Pambajío Banorte Cibanco Coppel Electra Imbursa Intercam Santander y Scotiabank El secretario de gobierno expresó Donde hemos notado más aglomeración de gente pues ha sido en los bancos Nosotros en esta ocasión no estamos en la reunión para imponer nada sino para que ustedes también nos ayuden a ver ¿Qué implementamos en los bancos para evitar las aglomeraciones de la gente? Pues sería cuestión de entre todos llegar a algún tipo de medida Y es que la constante es que aún no está el hábito de la ciudadanía por conservar la sana distancia de persona a persona situación que se evidencia en las filas de espera de servicio al exterior de estas instituciones Los titulares de las sucursales enumeraron sus medidas de prevención como cerrar algunas sucursales en el centro para operar únicamente en las ubicadas en Plaza La Luciérnaga debido a que cuentan con mayor espacio Otras de las medidas son brindar un número determinado de fichas para realizar algún movimiento restringir a una persona el acceso a las sucursales mantener un máximo de 10 usuarios al interior y cerrar puertas para filtrar el acceso así como delimitar los espacios entre el personal y los usuarios para respetar la sana distancia Gonzalo González invitó a reforzar las medidas y comprometió por parte del gobierno municipal a dar apoyo con los guardianes de la sana distancia para que junto con los trabajadores de los bancos indiquen y promuevan estas medidas entre los usuarios y que en la zona de bancos intensifiquen la campaña de promoción del 1-2-3 contra el coronavirus a través de las unidades de proximidad social de la Secretaría de Seguridad Pública y Perifoneo con el programa Impulso Económico GTO en Guanajuato si estamos preparados para enfrentar al coronavirus con el programa Adapta Tu Negocio obtendrás un crédito para la adquisición de equipo de transporte y dar servicio a domicilio o ampliar tus puntos de venta unidos somos grandeza Guanajuato grandeza de México gobierno del estado si se trata de extorsión colgar es la solución cuando te hablen de una rifa o te digan que es del banco que tienen raptada a tu hija o necesitan tus datos lo primero es no hacer caso colgar el segundo paso marca el 911 y presenta tu denuncia habla con tus familiares y a dar dinero renuncia la extorsión aquí no San Miguel de la gente todos juntos hoy y siempre al tener tus hijos en casa activa el efecto prevención para evitar caídas mantén el suelo libre de obstáculos evita dejar el piso resbaloso protege a tus niños de puertas y ventanas la ruptura de cristales puede causar lesiones para evitar intoxicaciones no dejes medicamentos al alcance de los niños guarda material de limpieza en lugares cerrados en caso de emergencia llama al 911 secretaría de seguridad guanajuato grandeza de méxico gobierno del estado con el programa impulso económico en guanajuato si estamos preparados para enfrentar al coronavirus adelante con tu negocio es una línea de crédito para que puedas fortalecer tu capital de trabajo comprar materia prima y mercancías unidos somos grandeza guanajuato grandeza de méxico gobierno del estado quienes antes sirvieron tu mesa ahora no tienen mucho en la suya será porque vivían para servirte y ahora no tienen algo que servirle a sus familias aunque hay manera de superar esta difícil situación siempre se ha dicho que donde come uno comen dos ayúdanos a que sean tres cuatro o cientos y quizá hasta miles los sanmiguelenses que salgan adelante gracias a ti puedes apoyar con un donativo o aportación en especie y hacer que el corazón de méxico siga latiendo corazones unidos la solidaridad nos sacará adelante con el programa impulso económico gto en guanajuato si estamos preparados para enfrentar al coronavirus con proyectos productivos te apoyamos para que emprendas o fortalezcas tu negocio con maquinaria equipo herramienta o mobiliario unidos somos grandeza guanajuato grandeza de méxico gobierno del estado para disminuir el riesgo de contagio covid-19 hagamos el 1-2-3 1 lávate las manos constantemente con agua y jabón 2 guarda la sana distancia 3 quédate en casa no salgas si no es indispensable quédate en casa con el programa impulso económico gto en guanajuato si estamos preparados para enfrentar al coronavirus comerciantes unidos es un programa para personas pertenecientes a uniones y asociaciones de comercio y ofrece un crédito para grupos de tres integrantes unidos somos grandeza guanajuato grandeza de méxico gobierno del estado sandra delgado psicóloga comparte con nosotros algunos de los padecimientos que podemos presentar durante el periodo de aislamiento social es muy importante que ahora con la aparición de este brote epidémico tomemos las medidas necesarias para combatir este virus y también combatir la depresión o cualquier otro trastorno o enfermedad mental que pueda surgir en estos momentos de las cosas más importantes es cuidar nuestra salud mental al miedo del contagio ya que eso nos puede llevar a deprimirnos o a pensar que tenemos ya la enfermedad entonces lo primero que hay que evitar es entrar en una psicosis o entrar en una paranoia de que tenemos la enfermedad estar tranquilos todos reaccionamos de maneras diferentes eso es normal no todos tenemos que vivir en pánico o no todos podemos vivir como ay no pasa nada en este momento esa epidemia infecciosa la que estamos padeciendo pues implica distanciamiento social aislamiento por lo cual hay personas que pueden experimentar ansiedad preocupación miedo y caer en depresión otra reacción normal es esa soledad que está asociada con el sentimiento de haber sido excluido del mundo ese sentimiento de ¿cuándo los voy a volver a ver? esa reacción de soledad también es normal sentir el malestar o la rabia de todo esto de que hay negligencia o hay ese sentimiento de ¿por qué los otros sí salen? ¿y por qué los otros no se cuidan? o sea es normal también y bueno lo más obvio que también hemos sentido esta reacción de aburrimiento de que ya no estás en tus rutinas habituadas tiene que tener paciencia y entender que las rutinas que teníamos pues por el momento no otra consecuencia de esto también de la cuarentena es la aparición de síntomas depresivos la desesperanza la irritabilidad cambios en el apetito y alteraciones en el sueño entonces todo esto es normal ¿qué es lo que pueden hacer? platicar con su familia buscar ayuda vía online y no dejar que crezca no dejar que aumente la depresión o que aumente la frustración platiquen todo esto es importante de sacar yo creo que ahorita es importante valorar el momento que estamos viviendo valorar lo que antes no valorábamos cuidar lo que tenemos ahora principalmente la salud pero eso sí háganse a la idea de que ya no vamos a ser los mismos y tenemos que hacer ciertas modificaciones en nuestras vidas el sistema para el desarrollo integral de la familia DIV inició la entrega de 52 apoyos alimentarios a mujeres y hombres adultos mayores cada 15 días se les entregarán estos paquetes con alimentos de canasta básica con alto índice nutricional esta entrega de despensas es resultado de dos programas en los que participa DIV San Miguel de Allende con su infraestructura humana y material protocolo APSE atención a población en condiciones de emergencia que inició el primero de abril y que tiene tres etapas preventiva emergencia y rehabilitación y corazones unidos que surgió el 12 de abril luego de siete reuniones de planeación entre nueve asociaciones civiles sumando a la Cruz Roja Mexicana y al sistema para el desarrollo integral de la familia abriendo cuatro centros de acopio de alimentos con alto índice nutricional y también de donaciones monetarias APSE es un programa del DIF estatal y a través del sistema DIF de San Miguel de Allende atendieron 193 solicitudes de adultos mayores sin red de apoyo tras realizar la visita de investigación resultaron 52 personas en situación vulnerable los centros de acopio están en XSQ Radio San Miguel fábrica La Aurora Cunidoni en la salida Celaya número 24 frente a la Casona de lunes a sábado de nueve de la mañana a cinco de la tarde y en el DIF municipal de lunes a viernes de ocho a treinta de la mañana a cuatro de la tarde los donativos en especies solicitados son arroz frijol lenteja pasta avena maicena harina leche en polvo café atún y verduras enlatadas artículos de limpieza y del hogar como jabón líquido para manos detergente para ropa limpiadores multiusos papel de baño y cloro y artículos de higiene personal como jabón en barra pasta de dientes y shampoo con el programa impulso económico GTO en Guanajuato si estamos preparados para enfrentar al coronavirus conserva el empleo es un crédito de habilitación o avío para cubrir la nómina y disminuir la carga financiera de tu empresa o negocio unidos somos grandeza Guanajuato grandeza de México gobierno del estado quienes antes sirvieron tu mesa ahora no tienen mucho en la suya será porque vivían para servirte y ahora no tienen algo que servirle a sus familias aunque hay manera de superar esta difícil situación siempre se ha dicho que donde come uno comen dos ayúdanos a que sean tres cuatro o cientos y quizá hasta miles los sanmiguelenses que salgan adelante gracias a ti puedes apoyar con un donativo o aportación en especie y hacer que el corazón de México siga latiendo corazones unidos la solidaridad nos sacará adelante protegemos a nuestra gente y su empleo con impulso económico GTO atención al COVID-19 consiste en líneas de crédito para empresas negocios y comerciantes un programa de empleo temporal y apoyos a emprendedores para proyectos productivos infórmate marcando 800-276-9648 o consulta impulsoeconómico.guanajuato.gov.mx unidos somos grandes guanajuato grandeza de México gobierno del estado dicen que de la adversidad nace la grandeza y si alguien sabe de esto somos las y los guanajuatenses en la adversidad vimos la oportunidad de ser libres juntos nos ganamos el derecho a un México independiente la capacidad de unirnos está en nuestra sangre y en nuestra historia porque cuando nos sumamos en Guanajuato suceden cosas increíbles hoy lo mejor de nosotros comienza aquí en casa el hogar nos da rumbo valores y la fuerza para enfrentar y vencer juntos hoy más que nunca en Guanajuato la mejor vacuna es quedarte en casa unidos somos grandeza guanajuato grandeza de México al tener tus hijos en casa activa el efecto prevención para evitar quemaduras cuida a tus hijos cuando estés en la cocina tapa las cacerolas y sartenes mientras cocinas mantén los mangos de las cacerolas hacia dentro aleja a los niños de la cocina para evitar la electrocución utiliza enchufes giratorios o protectores en caso de emergencia llama al 911 Secretaría de Seguridad Pública Guanajuato grandeza de México gobierno del estado con el programa impulso económico GTO en Guanajuato si estamos preparados para enfrentar al coronavirus si tienes un crédito de fondos Guanajuato plazo de gracia es para ti y te apoya con cuatro meses de prórroga en el pago de capital e intereses unidos somos grandeza Guanajuato grandeza de México gobierno del estado tu pago más fácil ahora tu servicio del agua lo puedes realizar desde el cajero automático Zapasma ubicado en las instalaciones de la bodega obrera de 8 de la mañana a 10 de la noche solo tienes que escanear el código de barras o capturar el número de folio del recibo tu pago más fácil vive lo mejor Zapasma con el programa impulso económico GTO en Guanajuato si estamos preparados para enfrentar al coronavirus ofrecemos para los centros de abasto social un kit de contingencia sanitaria para que tu negocio cumpla con las medidas de higiene y dar seguridad a tus clientes unidos somos grandeza Guanajuato grandeza de México gobierno del estado Sara Hodge directora del festival internacional de cine de Guanajuato da a conocer las convocatorias que tiene abiertas hasta el 15 de mayo y en las cuales pueden participar desde casa ahorita como mencionas tenemos abierto la convocatoria del concurso de guión donde todo el mundo que le gustaría participar puede estamos convocando cortemetraje y largometraje en el formato obviamente de guión de 1 a 30 minutos en corto entonces como de 1 a 20 25 cuartillas y largometraje normalmente está entre 90 y 95 cuartillas puede llegar a 120 cuartillas no tan largo como la peli pero normalmente es para una peli de 90 minutos yo creo que hay mucha gente con tiempo que en sus casas esté inspirados por la reflexión que están haciendo estando en casa y con menos actividad a nivel nacional ha habido una respuesta enorme estamos preocupados que vamos a recibir más guiones que los lectores que el jurado puede leer el concurso se cierre el 15 de mayo todavía les queda un mes para seguir escribiendo estamos con la convocatoria de voluntarios para apoyo y participar en el marco del festival la próxima semana abrimos la convocatoria de industria que es la plataforma para apoyar en el desarrollo de películas entonces son como asesorías y orientación información consulta one on one por proyecto con expertos que le llamamos incubadora y también estamos convocando proyectos ya más allá de desarrollo ya están paqueteados que están buscando financiamiento y coproducción para la realización de sus películas eso ya abre en los próximos días y estará abierto hasta junio para proyectos de estos índoles corte informativo canal 4 de suscríbete de suscríbete y de suscríbete a la próxima